les cuento familia latinoamericana que en estos momentos ya se están realizando los preparativos para celebrar las fiestas agostinas en el salvador y la semana pasada hubo una feria de turismo donde miembros y representantes también del instituto guatemalteco de turismo ingua de guatemala asistieron promoviendo a la tierra de la eterna primavera guatemala y en este momento le damos paso a nuestro corresponsal mario díaz para que nos muestre cómo fue la asistencia también del pueblo salvadoreño en esta feria turística no es así mario bienvenido a nuestro programa david en viajeros como lo mencionaba es david nos encontramos en san salvador este día los amigos del instituto guatemalteco de turismo están promocionando guatemala como destino por excelencia para las vacaciones agostinas me encuentro con daniela palomo quien es la de de promociones del inguac que tal daniela cómo está hoy efectivamente nos encontramos en la república de el salvador promocionando los diferentes destinos que tenemos para nuestros hermanos salvadoreños en esta época de fiestas agostinas daniela cuántos turistas salvadoreños esperan recibir en esta temporada agostina bueno pues para este 2022 estimamos que más de 35 mil hermanos salvadoreños van a estar llegando para la temporada de fiestas agostinas por eso es que en conjunto con empresas de tour operadores hemos realizado esta actividad para promover diferentes destinos de guatemala pues tengo años de querer ir al zoológico de la aurora y ya con este mi mapa pues me voy a ubicar cómo llegar ahí se les felicita por esta actividad que está realizando en la galería de escalón en la cual pues yo pasando iba y encontré ustedes esta puerta de viajar a guatemala a este próximo 5 de agosto en la cual voy muy contento con toda mi familia a disfrutar estos días yo quería consultar yo sé mucho de visitar tical panajachel de pronto huevo de tenango pero cuáles son esos destinos que más atraen a los salvadoreños pues tenemos la ciudad de guatemala antigua guatemala esquipulas quetzaltenango retaluleo panajachel y las grapaces y de hecho nos hemos dado cuenta que están buscando mucho el segmento de deportes extremos y de aventura esta oportunidad me ha parecido es súper buenísima porque hemos hecho contactos con muchas personas interesadas en conocer los destinos de guatemala una invitación para que todos nuestros queridos viajeros puedan ir a conocer nuestra hermana república desde ya los esperamos con los brazos abiertos porque guatemala está a un paso de ti vamos a conocer guatemala yo me despido desde acá de san salvador estamos las señales a los estudios para la vida en viajeros de nuestra casa univision nashville soy mario díaz